entonces aquí aquí tiene que definirse chile 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 o van a terminar la relación con la corina o la van a ser más fuerte es que aquí papá si decide que la deja quitar cámara ya con todo haciendo fila prácticamente si la soltaba camarada no de tu parte de tu parte no es que ya es formal ahorita ha sido si amigos sin derecho ya una relación con derecho ahora chile está diciendo una relación formal es que hija la pareja se separan y si llega a un punto donde ya no se comprenden se separan y que una vez como la vida pues niña es cierto que tener 17 años pero ya tienes que saber como la vida niña prácticamente cuántas parejas se han separado separado niña niña para eso se divorcian y ya se acabó o sea que vos con la persona que le va a ayudar toda la vida hija eso no se puede tal vez ante los ojos de dios en iglesia pero pero vos como humano y todo como no pecamos de todas maneras hija hasta que la muerte no se pare cierto es que vos estás queriendo apartar el chile para vos a mí a mí se me hace de que vos son celos que de verdad ya piense el niño inocente que no se puede no se puede una relación seria por eso y eso lo vimos todos nosotros es que la gente quiere decir que no se puede no se puede que está casando se puede divorciar un ejemplo como que vos estuvieras con una persona que tal vez no hubiera relación con quien estuviera casado no se pueden separar si la persona te quisiera se va a ir con vos pero si no solo te va a usar para ya saber pero si llevamos la vida con él porque no te vas a pagar porque es un hombre casado todo de la vida es celo porque estás casado la chiquita es lo que quiere se divorciaron mire, prácticamente son celos prácticamente son celos porque cuando estaban en las series de extras siempre los chiquita sí, siempre poneme cochele últimamente, yo últimamente con Armando con el otro con Armando con Armando con Armando con Armando si lo despete si ve en las series que está que voy a salir solo con el voy ahorita de este y de todo yo primero tenía la dicha de que el chiquita te ponía a grabar seguido y hoy escuchar a Jocelyn porque estaba enferma cuando yo estaba haciendo limpieza y estaban prendidas las cámaras el chile la agarraba así porque yo la veía es así así yo la veía está escuchando o la Corina está escuchando o la Corina me hicieron este reto creo de baile que se ponen los chicos y ella baila ella parece que dice que le dio dolor de cabeza creo muy grande que retóxica es o sea que o sea que ustedes estaban enamorados de antes Corina porque si usted fijaba en todo lo que el chile hacía y con quien desde antes viene eso ella se fijaba en todo lo que hacía era de Armando era era es es que ella tiene un gran corazón que comparte si ella comparte ajá bueno en realidad no es el corazón que comparte pero comparte vaya entonces Corina el chile ya dijo que él está dispuesto a comenzar ya una relación seria eso quiere decir obviamente de que él pues él brevemente ya está digamos así separado verdad entonces usted está libre de decir sí o no su razón el chile anda con todo si se preocupó yo estaba sentado volteame para arriba no es que no refiero a eso como aguanta la Corina dice la Alejandra la ensartada vaya entonces Corina el chile dice de que si está después puesto de empezar una relación seria con usted antes que Henry se la gane que dice usted Corina se queda con Henry o se queda con el chile porque si usted dice el chile ahorita prácticamente está comenzando una relación ya seria o sea que usted el chile tiene el derecho de decirle al chile a usted Corina no quiero ni siquiera que te le acerques a Henry y usted que no le gusta que nadie le manda y usted que no le gusta que nadie le manda no le va a quedar de otra que el hecho de que digamos si yo acepto la relación no quiere decir que solo por eso se tuve que ver la chile que el hecho de que empiece una relación seria con él no solo por eso se va a dejar mandar del hombre ah bueno usted tiene razón es que tiene razón pero el chile es machista y el chile tiene que va que vos lo conoces bien al chile va y a él le gusta que hagan las cosas que le gusta que él dice que hagan verdad pero vamos a tener que ser celoso cama ah rapidito le dice siéntese dichosa porque cuando yo tenía como 5 años yo me daba 12 corazones imagina que ahora ahí está cayendo también que también entra en la fila y mira no digas que nadie te manda porque yo sí te mando ahí te quedas ya quisiera mandar vaya entonces chile ya veo que la corina no tiene su carácter verdad y aún así está dispuesto usted a comenzar porque si usted está acostumbrado a andar con un y otro la colina poner quieto papá la corina la va a poner quieto imagínate usted mide dos metros y lo va a poner quieto papá la chiquitina lo va a poner quieto está dispuesto usted chele a que encontró ya la mujer que lo haga sentar cabeza ese amor que está dispuesto a arriesgarlo todo así le dicen para que uno caiga sí pero en el momento está diciendo hombre que no sabe que es paja y más que viniendo el chile piensa que es real entonces corina corina ahora que el chile ya se le declaró acepta usted esa relación que le está proponiendo por favor dele un abrazo ahí a ahora sí patima definitivamente voy a sacar mi ropa a vos te daño esto ahorita porque te va a quedar así te va a quedar más nudo bájeselo bájeselo ahorita vaya lo desprecio no le meta es la bicha quiere rescatar el pollo que la rescate de ese mundo si que se decida o por el henry o por el músculo o por el diablo o por francisco porque si le acabo de dar una buena ya imaginate un poco otro eso significa que no pudiste hacerle bien el trabajo y por eso es que buscaba por eso me andas pegando cachetadas también va ahhh siiii siiii si no la compras si obviasmente es cierto porque cuando la persona busca a otra persona es porque es porque vos no hiciste bien el trabajo ahhh Julio entonces ahhh que vos no le hiciste bien el trabajo a la Johanna y por eso la Johanna la buscó ahora a ella para que vea hasta yendo para que vea hasta yendo esto había sido pareja hasta yendo no papá que vos no le hiciste bien el trabajo a la Johanna y por eso a ella la borrala que se la llevan de machista y no pueden con uno y a ella la borrala y lo bueno es que vos lo representas como hombre no papá que vos lo ha quedadoきた si en el chino